No aguantó ni cinco minutos mi querida familia de la entrevista con Fernández Noroña, así como lo escuchan y se levantó de la entrevista, siendo él el entrevistador y Noroña su invitado. De esto y más vamos a platicar el día de hoy cuando, bueno, exdiputado federal con licencia Fernández Noroña le dijo sus verdades sobre lo que están haciendo con Xochitl Galvez y tal cual le dijo Noroña a López Obriga que eso son chingaderas. El querer inflar a una señora diciendo que de pura gelatina y querer venderle un cuento chino al pueblo de México, inclusive ese fue un tema que tocó el día de hoy el presidente, donde no es la primera vez, lo hicieron con Vicente Fox, sellidillo, decían que bueno, él boleaba los zapatos. Y el problema es que la gente le cuenta esta idea de superación personal, pero si les contaran la otra parte de la moneda que para poderse superar tuvieron que robar, entonces la persona entendería que así venda 200 gelatinas no alcanzará los récords que bueno Xochitl Galvez declara ante el SAT, porque simplemente no explica la parte que es la importante y es que le dieron contratos de adjudicación directa durante las administraciones del PAN por pago de favores. Algo muy parecido pasa hoy en día con los supuestos influencers que les venden, como la señora Galilea, que les vende a las jovencitas un estilo de vida que ella tiene, pero pues no dice también los nexos que tenía con la mafia. Pues bueno, así pasó el día de hoy con Fernando Noroña, que inclusive el día de ayer estuvo acá en Guadalajara y también lo recibimos al compañero Noroña, porque nosotros recibimos y bueno, le damos la bienvenida a Guadalajara, a todo aquel que sea representante de la transformación hombre o mujer. Ahora vamos a escuchar qué fue lo que pasó, se puso muy, muy bueno. Y posteriormente Xochitl Galvez comenzó a llorar, pero en el otro estudio con Carmen Alistey. Vamos a escuchar. Entonces no están haciendo nada. Si es preferente, yo decido. Y si yo decido, yo decido las plazas públicas. Pero te están amenazando, te están tensando, te están diciendo te puedo bajar en la mesa. No, pero lo hicieron con Félix Salgado y con Morón. Sí, muchas gracias. Entonces, si existe ese riesgo, si existe esa tensión. Y es incorrecto, porque a ver, la derecha, lo que han hecho con Xochitl Galvez es un campañón. Ah, sí. No, 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 no es un infladero. No, porque haya estado aquí, hombre. En la mañana presentan la encuesta de México Elige. Y ahora resulta que es el gran fenómeno que le está disputando si Claudia fuese la candidata a nuestra nombre. ¿Por qué es una inconsistencia? A ver, mil cuatrocientos millones de contratos al cobijo del poder. No me digas, y vendiendo gelatinas y tamales, sí, claro. Es la historia de la... Oye, te voy a contar esa historia. A ver, dime. ¿Tú conociste a don Roberto González Barrera? No, fíjate que no, de nombre. Sí. De nombre, de nombre. Sí. Era un hombre, oye, un hombre humilde, ¿no? A ver, él nació en Cerral, bueno, boleón. De niño boleaba zapatos en las cantinas de Cerral. No tengo duda. ¿Sí? Pero era otra época, y era otro capitalismo. Bueno, bueno, pero déjame terminar esta historia. Entonces, este hombre, con su inteligencia nata, sí, y su esfuerzo, creció, creció, creó Bruma, compró Banorte, lo hizo el primer banco de México, digo, de los nacionales, sí. Y, pues, eso es una historia de superación, ¿no? No. Yo creo que se necesita... Híjole, voy a decir una cosa fuerte, a riesgo de que me lo tomen a mal. Se necesita mala entraña para hacer millones. Se necesita hacer duro, duro de corazón. A ver, Carlos Slim, que tú conoces. Duro, duro de corazón, voraces. ¿Para qué quiere 95 mil millones de dólares? Por favor. Y hay gente que no come tres veces al día. Es monstruoso. Yo ayer les decía en un meeting en Guadalajara, muy bonito, y me puse sentimental. Y yo, mi abuela con la que yo crecí, una indígena en Agua, tercero primaria, una mujer sensacional, listísima, con un carácter cabrón. Bueno, ella insistió en que yo estudiara. Sus hijos no fueron a la universidad, ella tampoco. Yo me titulé. ¿Dónde vivías? En la Unidad del Seguro Social de Tequesquináhuac. ¿En dónde? En Tequesquináhuac, en Tlalnepantla, en el Estado de México. Es una unidad que se creó para trabajadores en la zona fabril de Tlalnepantla. Ella estaba feliz, tenía un genio de los mil demonios, se enojaba por cualquier cosa, por quítame estas pajas. Cuando yo me titulé durante dos meses no se enojaba. Estaba feliz, no cabía en sí. Y ayer yo les decía, quien debió haberse titulado es ella, quien debió haber podido a la UNESA es ella, quien debió haberse desarrollado, ella tenía el talento suficiente, pero era pobre, indígena, mujer, huérfana. Todos los caminos cerrados. Entonces estas historias de triunfo y que patatín patatán. En el caso de Xochitl es con corrupción, porque este caso que tú me decías no eran negocios al cobijo del poder. En el caso de Xochitl son negocios al cobijo del poder. No es, bueno, Carlos Slim mismo, con toda franqueza, lo digo, si no le regalan teléfonos de México, no sería el millonario, si era el monopolio, era imposible quebrarlo. Esas son las maneras que no deberían hacerse para enriquecerse la gente. Y cuando Xochitl se duele de que el compañero presidente sale y le exhibe, pues nemo que no le exhibe, pues primero ella le da con todo también. Entonces, como dicen en el sur del Estado de México, apuñaladas iguales, llorar es cobardía. Pero por otro lado, demuestra, al cuestionar a Xochitl, el compañero presidente, demuestra la hipocresía de la derecha, que es racista, que es clasista, y ahora resulta que van a vender una imagen de superación personal y del corazón profundo. Bueno, me copió el viernes, el sábado estuvo en Veracruz, ya me anda copiando hasta de mis cartulinas. Yo pongo mis cartulinas, Noroña es pueblo y ya sacó la suya. Nada más le faltaba que pusiera Xochitl es pueblo. Bueno, pues esto habla de su inteligencia, ¿no? Es lista, eso no se lo discutiría. Es una mujer hábil, de un oportunismo feroz. Fíjate, a mí me decía fregaderas ahí, chingaderas, como decimos coloquialmente en la permanente, y luego me decía, Gerardo, yo te estimo mucho, te admiro, no es personal. No, sí, no es personal, pero es indecente que me aludas implícitamente, sabiendo que no te puedo rebatir, porque tiene que ser explícita tu alusión. Ese tipo de detalles pinta a Xochitl de cuerpo completo, ni qué decir de sus votaciones. Votó en contra del pueblo, hombre, pero traigo ahí la listita, es de una evidencia, pero absoluta. Pero en fin, va a ser la candidata a la derecha, espero con ella enfrentarme, porque en un debate no me dura ni para el arranque, la verdad. ¿Así de plano? De plano. Suena arrogancia, pero en el debate no hay quien, de la oposición, ni de mis compañeros que me lo pueda ganar, lo digo, ahora sí, como los argentinos, sencillito, sencillito, pero verdadero, verdadero. Pero en ese plano, a estas alturas de la vida, estoy en un muy buen momento de mi carrera, yo creo que en ese plano, en este momento, no hay quien pueda derrotarme. Además, estás más fodeado en eso. Un poquito, sí. Y luego leo, y luego la vida me regaló una buena cabeza rápida, y una buena memoria, y una habilidad para la comunicación. Y te dio carrocería, que también... Eso cuenta también, el físico cuenta, no debería, pero cuéntale, debería valer la gente lo que lleva en la cabeza y en el corazón, el corazón y la cabeza, pero sí... Sí, pero cuando me dio pleitos ahí en la cámara, que tú te acercabas así y yo la leo. Aunque me echabas un montón, porque éramos minoría, cuando aquel tiempo éramos... Éramos 13, Joaquín, cuando en 2009, cuando fue esa bancada... Bueno, ahora es que murió mi amigo, larga vida, por fin, vamos a nos leer. Bueno, pues ahí está, por más que López Dóriga quiso defender a Xochitl Galvez, pues Noroña se puso parejo a López Dóriga. Y es que ese personaje que decía López Dóriga que voleaba zapatos, inclusive, y se los voy a mostrar aquí a continuación, el presidente lo mencionó en la mañana, ya lo han hecho y lo siguen haciendo. Venden, engañan, hacen historias de la vida real para victimizarse, para decir que ellos son los buenos, cuando en realidad siempre han sido los malos. Y es que aquí puso Fernández Noroña. Ya tengo la solución para que el país salga de pobre. Hay que poner a todo mundo a vender gelatinas y tamales. Después los afilias, acción nacional, los corrompes, los vuelves profundamente hipócritas y los impulsas a realizar negocios al cobijo del poder. Ahora, ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy? Vamos a escuchar y dice así. Luego vendieron otro cuento de un hombre guapo, hicieron hasta una telenovela. De ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatina ha logrado superarse. Porque no sé si ustedes han escuchado mucho eso de cómo quien empieza vendiendo libros o con una taquería. Conozco algunos casos, a lo mejor ustedes me van a ayudar y los que me están escuchando, de políticos corruptos que justifican así toda la riqueza, mala vida que han acumulado. Conozco de un empresario, ¿quién? ¿Qué era? Maestro, ¿no? Maestro Han. Vendía dulces, sí. Otros que voleaban zapatos, cedillo. No, pero conozco uno que vendía, ¿cómo se llama? Antelas parabólicas. Y se volvió, ah, el del financiero, ¿sí? Bueno, pues ahí está esta historia, este cuento rancio no es nuevo, pero sí es importante que los jóvenes conozcan este tipo de situaciones para que no caigan en las garras de la oposición vendiendo este cuento rancio. Y es que, en ese sentido, Noroña fue muy sincero, lo digo yo también. Realmente, Carlos Slim no sería el empresario que es ahora si no le hubieran regalado teléfonos de México. Ahora, yo pregunto, ¿a quiénes de nosotros se nos ha regalado una empresa? Y una empresa de tal magnitud que durante muchos años fue el monopolio de los teléfonos en este país, de las líneas telefónicas en este país. Y no fue hasta hace poco cuando ese monopolio se liberó. Entraron otras empresas, pero siguieron vendiendo caro. Pero fue justo con el presidente Andrés Manuel López Obrador que él adquiere Altan, que te da tres veces más barato a través de empresas que les otorgó concesiones para que ayuden a vender el internet más barato a los mexicanos. Y una de ellas es Bromóvil, que, bueno, nos da un descuento por poner el código FUNCALSOLANO. Yo ya lo adquirí, estoy contenta, estoy feliz. Puedo escuchar las mañaneras todos los días a través de YouTube sin miedo de que se me acaben mis datos por solo 189 pesos. Así como lo escuchas y puedes ver TikTok, puedes ver Instagram, puedes ver YouTube y no te cobran de más y no son planes forzosos y te cambias a través de tu número. Así que ya lo sabes, cámbiate a Bromóvil. Pero bueno, ya me desvió un poquito. Y es que, a ver, el presidente es claro ejemplo de superación. Pero no solamente eso, el presidente es claro ejemplo de que para algo lograrlo hay que trabajarle, hay que picar piedra, como dicen coloquialmente. Hay que chingarla, hay que trabajar día y noche. Y si a la primera no lo consigues, pues seguir trabajando y trabajando. Yo creo que el presidente hubiera podido llegar la primera vez en 2006, porque sí llegó, pero hubiera sido presidente si pactaba con la mafia del poder. Pero como el presidente no pacta con criminales, le costó y al pueblo de México lo ayudó. Y esta vez que llegó, sin necesidad de deberle favores a esa bola de carroñeros, ha podido iniciar porque no se ha concluido la transformación. Pero ese es el ejemplo. Lo bueno cuesta y tarda, pero llega. Lo que fácil llega, fácil se va. Y ese es el ejemplo de Xochitl Galvez. No puedes decir que es una eminencia en el tema empresarial cuando no explicas que no fue lo que lo levantó las gelatinas. Lo que levantó a la señora fueron contratos millonarios de miles de millones de pesos. Pues ya cuando te caen, ya ni siquiera los 150, ya con que te caigan 16, que se los yo le inay, ya con eso tienes, no, para irte de filo. Ahora, yo les pregunto a nosotros, ¿quién nos regala un millón? Nadie. Si no nos levantamos a trabajar, no comemos así de simple. Así que no nos vengan con cuentos baratos, porque el mejor ejemplo de superación y que lo que verdaderamente vale la pena, tarda, pero llega. Pero una vez que llega, nadie te lo puede quitar. Y que esa es la verdadera felicidad, es el ejemplo del presidente Andrés Manuel y no la copia barata que quieren vender de Xochitlalves, porque no ha ido ni a una comunidad indígena, no ha tenido el valor ni siquiera de ir a su pueblo, porque debe ser como Lili Telle, que ponen un pie y ni siquiera son bien recibidas por malagradecidas. Pero bueno, siguiendo con el tema, al que acaban de cepillar de última hora, y aquí te lo platico, aquí vamos a ver cómo llora. Llora con Carmen Aristegui, o sea, una lágrima más, y esto ya era caso cerrado, ¿verdad de Dios? Hola, ahora en América. Vamos a escuchar en qué se ha convertido Carmen Aristegui. Vamos a escuchar, casi casi le limpia las lágrimas a Xochitlalves. O sea, yo sí quiero que a la gente le vaya bien, como me fue bien a mí. O sea, yo, Carmen, cuando salí del pueblo, te voy a decir cuál era mi aspiración. Sacar a mi madre de la pobreza. Esa era. Ese es mi delito. ¿Te emocionaste al recordar a tu mamá? ¿Delito? ¿Cuál? ¿Dejar de ser pobre? ¿Dejar de vivir en la violencia, Carmen? ¿Cuántos mexicanos no sueñan con eso? ¿O que el presidente nos desprecia? O sea, ¿por qué el presidente no se da cuenta que mucho del recurso que he ganado? Cuando trabajaba en la presidencia municipal, compraba dulces y piñatas, porque de niña nunca tuve un juguete. Bueno, pues ahí está Xochitl Galvez. Yo lo puedo decir. Yo me acuerdo cuando estaba en primero de secundaria, mi papá y mi mamá se quedaron sin trabajo. Recuerdo que nos tuvimos que quedar solas, que una Navidad no tuvieron mis papás ni para un regalo, y no por eso voy a andar robando, mi querida familia. Así nos podemos ir. Todos hemos vivido circunstancias o situaciones, pero eso no inhibe que seamos rateros como lo es la señora. Entonces, que no venga con sus lágrimas falsas. Al contrario, al ver cómo mi papá y mamá se levantaron por nosotros, porque aunque yo no tengo hijos, no puedo imaginar mayor preocupación que no tener que llevarle de comer a tus hijos, quedarte desempleado, y que por más que le buscas, ¡tacaramba! Y eso fue en tiempos de Felipe Calderón. Ustedes recordarán la famosa recesión. ¿Y qué ejemplo adquirí que debo de ser trabajadora, que debo de ser trabajador con mi papá y con mi mamá? Trabajar honesto, esforzarme por lo que quiero, y bueno, seguirme preparando, pero de forma honesta. Esto que ella está haciendo, se me hacen fregaderas, discúlpenme. Y alguien que verdaderamente es pensante, esto, esto no se lo van a comprar, es falsa a todas luces, y es mentirosa, como lo estamos viendo aquí en pantalla. No tiene perdón de Dios. Y aquí la misma Xochitl Galvez, en la misma entrevista, saliendo de López Doriga y entrando a Noroña, ella aceptó que está haciendo campaña cuando está prohibido hacer campaña. Se supone que es un proceso interno que llevan los partidos, pero como a ella, ya le enjuagaron, para que sea la siguiente candidata, prácticamente ya es campaña. O sea, es una pre-pre-campaña, no sé si me voy a entender. Entonces, pues yo sí hago un llamado a las autoridades del INE, pues que hagan algo tras la declaración que da Xochitl Galvez. Vamos a escuchar. ¿Exigen que renuncie eso? No. ¿Qué pidas licencia? Pues yo voy hablando de renuncia. Ya hablo de las licencias. Todavía no, porque yo estoy haciendo mi trabajo como senadora, estamos en interrupción de periodo, no dejo de hacer mi trabajo, voy a tener comisión de asuntos indígenas en los próximos días, ya tengo varios dictámenes. O sea, yo sigo trabajando, yo no solo estoy dedicada a la campaña, y seguramente el día 3 de septiembre regresarán, como todos, al Senado a seguir chameando. Bueno, pues yo creo que exigen que renuncie eso. No. ¿Qué pidas licencia? Bueno, pues ahí está, Xochitl Galvez acepta que está en campaña, lo escuchamos aquí con López Doriga, y la gente comienza a denunciar. Para Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncios del INE, Xochitl Galvez dice que anda ya en campaña, Doriga le dice, exigen que renuncie Xochitl. No, todavía no, yo sigo trabajando, no solo estoy dedicada a la campaña. Pues bueno, ahí está, por favor, árbitro. Y otra que también ya se anda haciendo la mártir, ya es Rosario Robles. Fíjense nada más. O sea, dejamos que uno lacrán se sube y se quieren subir todos. Ya Xochitl Galvez también anuncia que regresa a la política, ¿no? Que ella también perseguida, que el presidente la encarceló. Perdón la expresión, pero señora descarada no tiene vergüenza, regrese, pero regrese lo que se robó. Nadie la quiere ver. Vimos, nos consta, el rancho millonario que tenía, sus caballos, sus joyas, la chancla Gucci, ahí sí la presumías. Y cuando la arrestaron, tan solo su atuendo era más de 100 mil pesos. Y cuando le hicieron la investigación, nomás tenía 20 mil pesitos en la cuenta. No sea hipócrita y no sea mentirosa. Y aquí ya otra que también ya anda buscando hueso. Así son. Pero espérense, porque esto se pone todavía mejor y nadie ha hablado de esto, porque muchos se han concentrado en el tema de Xochitl. Pero ojo, no se me distraigan, porque también es importante. Contralínea sacó una investigación donde prácticamente revela los desvíos de Roberto Madrazo y cuánto han recibido o cuánto dieron. Primero, personajes como Silviano Aureoles como gobernador de Michoacán, a Roberto Madrazo, a Latinos y también cuánto le ha pagado Roberto Madrazo al mismo López, al mismo, perdón, Carlos López de Mola y cuánto están lavando en Estados Unidos y qué bien calladito se lo ha tenido el gobierno. Bueno, tenemos que el principal prestanombre de Roberto Madrazo es su primer hijo, que aquí lo estamos viendo, que fue el encargado de tejer toda esta red de corrupción. Estamos viendo que tan solo de, aquí lo estamos viendo, tan solo de Michoacán, el área donde se desviaron recursos fue del sector salud. O sea, mucho ojo, porque hoy vemos muchas cosas, criticamos algunas deficiencias del sector salud, pero no vemos o no prevemos que también esta situación se desencadenó gracias a gobiernos anteriores. Y aquí lo podemos observar en estos momentos. Bueno, pues aquí lo que sea de cada quien, pues también el actual director del IMSS tiene que seguir trabajando porque, pues, se tiene que transformar y todos los que hemos ido al IMSS, la verdad que falta mucho por hacer. Ha habido quejas y bueno, el presidente le dejó esa encomienda y hay que sacar la chamba. Pero bueno, ya me desvié. Pues bueno, aquí tenemos de todo el dinero que se desvió, estamos hablando de más de 150 mil millones de pesos que salieron del erario de Michoacán, después tenemos otro depósito por 40 mil millones, luego tenemos otro y aquí lo podemos observar, 165 millones. Y bueno, así sucesivamente fueron a dar a unas tres cuentas que podemos observar aquí a continuación que se pueden ver, que son las mismas que han nutrido al mismo Carlos López de Mora. Es decir, que se saqueó ese actor salud de Michoacán para llenarle los bolsillos a esta cucaracha de la desinformación que este chayotero que es Carlos López de Mora. Tenemos que tan solo por ahí pagos varios, así le ponen en la transacción, ha ganado 64 mil 859 701 millones de pesos. Luego tenemos que aquí Digital Banco S.A.D.C.B., otra empresa, le pagó a Carlos López de Mora dinero que entró del gobierno de Michoacán alrededor de 450 millones, 450 mil millones de pesos. Posteriormente, de la nota es la nota, él recibió de 2006 a 2021 67 mil 449 207 mil pesos, te digo 200 millones de pesos. Ahora, en 2020, él recibió de una empresa estadounidense mil 850 millones de pesos y de ahí él lo ha dividido en inmuebles acá en la Ciudad de México, la torre que tiene, que el presidente lo ha venido denunciando para que vean que no son inventos, y también a una empresa dada de alta en Latinos y otras formas de diversificar que ha comprado inmuebles en otras partes del mundo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace unos días lo vieron en un lugar muy, muy lejano. Tenemos a Carlos López de Mora disfrutando del superpeso en Japón. Se lo toparon en Hiroshima, no que no, y bueno, pues aquí lo ven a él muy alejado de México, curiosamente, ahora que sale esta investigación. Que dicho sea de paso, recordemos como Manuel Pedrero y Hans fueron a una de sus casas de campo que han sido muy criticadas durante esta administración. Y además, después de que se reveló lo siguiente, se da a conocer que Silviana Aureoles, y aquí lo podemos ver, la FGR investía formalmente a Aureoles por presuntos desvíos de 2 mil millones de pesos. Ahora, lo que a mí me gustaría entender y dar a conocer ese cómo es posible, cómo es posible que la fiscalía apenas le localizaron 2 mil millones de pesos, cuando estamos hablando que fueron miles de millones los que desviaron del sector salud. Esto no lo podemos creer, mi querida familia, debe de mejorar el trabajo de las fiscalías. En la mañana criticaba algunas cosas, pero las críticas son constructivas para mejorar la transformación y la siguiente persona que venga a representar, pues se aboca a estos temas que han quedado rezagados y uno de ellos, yo lo podría decir, son las fiscalías. Ahora vamos a escuchar al corrupto de Silviano Aureoles, hipócrita, y dice así. Espérame un segundo. ... de definiciones políticas como la que estamos hoy. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que aspirantes como Xochitl Galvez afirmen que esta contienda no se trata ni de izquierdas ni de derechas? A ver, Hernán, una campaña política es un concepto militar, es una guerra por el poder y la lucha por el poder. Y aquí, sin ambajes, te lo digo yo así, derecho, lo que queremos es sacar a Morena al Palacio Nacional. No vamos a andar con tecnicismos y con ascos, yo les dije hay que perdernos el asco y juntarnos porque lo que tiene el costo mayor para nuestro país es la destrucción que Morena está haciendo de las instituciones, de los sistemas de atención a la población, la salud, la educación, el medio ambiente, la producción agroalimentaria y qué decirte de la seguridad pública que el país está sumido en un baño de sangre y la ingobernabilidad. Entonces, hay que ir más allá. Yo no discutiré conceptualmente si es quién es más de derecha y quién es más de izquierda. Hoy estamos construyendo un frente con un propósito ganarle al populismo Ramplón que hoy gobierna al país este populismo autoritario y esta falsa izquierda que se nos instaló en Palacio Nacional y en varios de los estados de la República. Además, para el colmo de los males, aleados con... Hablas de falsa izquierda pero no te molesta que Xochitl Galvez diga que la diferencia entre izquierda y derecha ya no es relevante y que no es un tema que tengamos que discutir ahora. Claro que tenemos que discutirlo en su momento porque nosotros tenemos una plataforma programática, tenemos una visión del país, una visión de la vida y claro que tenemos nosotros y ese es un capítulo muy importante. Tiene que tener la agenda programática del próximo gobierno. Por cierto, un gobierno de coalición debe de tener la visión social demócrata de izquierda. Si no, eso no tendría rumbo. Ahora Silvano, ¿cómo te sientes de ir con partidos que han sido, digamos, duros adversarios tuyos? El PRI te denunció por peculado a ti en 2015 ante la PGR. El PAN hace un mes, bueno, tú llegaste a firmar tu desacuerdo con que ellos encabezaran la coalición. Llegaste a decir en octubre del año pasado que los prospectos del PAN estaban chiquitos. Evidentes de ir junto a estos partidos a los que el PRD, que tú has destacado por su contribución a la democracia, partidos a los que el PRD combatió históricamente. Vuelvo a lo mismo, Hernán. Queremos ganarle a Morena y yo estoy consciente porque yo soy militante fundador, obviosamente, del PRD, el verdadero partido de izquierda de México. Pero estoy consciente que hemos perdido electorado, electorado que estamos disminuidos electoralmente y que solos no vamos a ganar y a mí me duele México. Por eso, en esta contienda, en esta campaña, en este proceso del 24, hay que ir juntos y yo creo que podemos zanjar nuestras diferencias o visiones del país si construimos desde una perspectiva de gobierno de coalición como lo establece la Constitución, salvar aquellas diferencias que pueden ser mayores y ofrecerle a México estabilidad y una alternativa seria contrario a lo que está sucediendo en este momento. Bueno, pues como podemos observar, puro hipócrita aquí, ahora vamos a terminar de escuchar la entrevista y dice así. ¿Quieren hacer a víctimas es otro ley? A lo mejor no debía haberle empujado. ¿Te arrepientes de eso? No me arrepiento. A lo mejor fue un asunto incorrecto. Este, no era la forma a lo mejor de reaccionar. A lo mejor o fue un asunto incorrecto, Silvano. ¿Qué? Reaccionar así por impulso, digamos, y violentar a un ciudadano, un gobernador que además tiene, pues, sus escoltas alrededor, que está en una posición pues de mucho más poder, ¿no? Pero el tema es muy sencillo, Hernán. Yo no me dejo y hay que cuidar las formas y los estilos, pero yo no me dejo. Punto. Ok. ¿Tú no repetirías acciones como estas? Pues depende, pero pues hay que procurar que no, que no sucedan. Bueno, pues aquí otro ejemplo de otro mafioso donde no se arrepienten de haber amedrentado, haber desaparecido a gente de sus estados por ser narcogovernadores y que nomás andan buscando el hueso pero tienen mucha cola que les pisen. Por esta y mil razones más, gente como esta, como Xochitl Galvez, como Rosario Robles son más de lo mismo aunque intenten llegar con la gente sin la bandera del PAN, son del PAN, son del PRI, son del PRD. El PRD ya no es de izquierda, que no sea mentiroso. El PRD da pena ajena, familia del charro. Pues bueno, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjamelo en los comentarios qué opinas al respecto. Yo soy tu amiga Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.